Bueno, parece que la cosa va fluyendo, están hablando, vamos a ver cómo se desarrolla esto Aquí es donde se supone que pregunto, ¿de qué estás hablando? ¿Qué chingados pasa con esta vieja? ¿Qué? ¿No haces un gran partido de la gente que se hace? ¿Qué? ¡Fuck Meyer! ¿Esa idea es tan vacía y patética? ¡Me encanta! ¿Qué es lo que se hace? ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, esto se pone interesante ¿Entiendes, verdad? Temo que no ¡Es posible que salga al canal! ¡Bien! ¡Paparec! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Pues oye, vuestros... vuestros deseos son órdenes para mí! ¡Sí, ya, ya entendimos! ¿Qué hubo eso? ¡No entiendo nada de lo que está sucediendo y nadie me quiere dar una simple respuesta! ¡Ah, ok! Sí, supongo que debía haberlo imaginado antes... ¡Qué feo! Así se habla, ¿ya lo oyeron? ¡S-s-s-siranay karo na! Este día acaba de hacerse más... interesante Su puta madre, su puta madre 12 segundos después ¡Vamos! Es una buena pregunta Ay, Lois Griffin, chica traviesa Este cuate no ha entendido nadita de lo que está pasando No me pidas que deje de ser hombre Niños de la audiencia, volteen a otro lado Este es horario para adultos ¡Yarashi! Disculpen, debo visitar el baño de hombres Oye, si vas a empezar con tus homosexualidades, no puedes jugar Es una respuesta válida, la verdad Muy bien, Antonio, muy bien, venga, ya te puedes ir, vete, vete por ahí Ahora te jodes, amigo mío Es una muy buena pregunta, la verdad, y no sé qué contestarte Así que, ah, veremos qué sucede, estoy un poco nervioso No pensaba que esta mierda iba a funcionar Cuidao, cuidao, cuidao Por si no había quedado claro Ay, ya me dio la calor Pero no calor, así normal, calor del rico Cidié, loo Mira el tamaño de esos pe... Este es un canal cristiano y aquí se respeta ¿De qué está hablando señorita? Ya lo sabrás No, 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 no Que comience la batalla ¿Y qué pasó después? Si, ganaron o no No nos dejen así No, no seas cabrón No, 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 no ¡Suscríbete!